Desperte en la oscuridad Puedo ver tu sombra en la luna Cuando me memoria te alumbra Ya están desgastadas todas las palabras Lo que quiero entre tú y yo No dejes del corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son ecos de amor Picture perfect memories All my walls haunting me I see a smile and I break down Feel you're far away so close I'm holding on but you let go You let go Nothing left to say now Every word is worn out You and I are almost gone Fading like a broken song And if I really listen I hear you in the distance Baby all we got left of us Are echoes of love Echoes of love They go on and on and on and on and on They go on and on and on and on and on Ya están desgastadas todas las palabras Lo que quieren de tú y yo no de cada corazón If I really listen, I hear you in the distance Baby, all we got left of us are echoes of love Echoes of love Echoes de amor Echoes de amor Echoes de amor Echoes de amor Echoes de amor